En hacerlo, primero nosotros, yo siempre les he dicho que los niños no tienen la culpa, ¿no? Nosotros como adultos somos los que tenemos que empezar a enseñarles a nuestros pequeños que la casa de Dios se respeta, que la casa de Dios tiene que mantenerse a un orden y mantenerlos a ellos también, ellos desde pequeños tienen que empezar a entender eso. Y cuando traemos a nuestros pequeños, pues también empecemos a traerlos al altar para que ellos vean que nosotros como adultos, lo primero que se tiene que llegar a la casa de Dios pues es venir a darle gracias. Sabemos que en la casa lo hacemos, sabemos que en la casa oramos, sabemos que en la casa leemos la palabra de Dios y a lo mejor hace un devocional con su familia, con sus pequeños, con la familia que integra ahí en casa. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, empezar a enseñarle también a nuestros pequeños que cuando llegamos a la casa de Dios, debemos de venir a darle gracias, traerlos, brincarnos con ellos y empezar a enseñarles a ponernos en las manos del Señor y en la presencia de nuestro Dios. Y desde ahí empieza el orden. Si no les enseñamos o nosotros no les enseñamos a ellos como pequeños que se debe de ser ordenado, pues ellos nos van a ver y van a actuar como nosotros como adultos estamos actuando, ¿sí o no? Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a marcar la diferencia. Nosotros somos hijos de Dios, debemos de ser totalmente diferentes o marcar la diferencia entre el que conoce de Dios y el que no conoce de Dios, porque de otra manera no habrá ninguna diferencia. Si eres un hijo o una hija de Dios, tiene que notarse una diferencia en tus actitudes, en tu conducta, porque ya hay un orden en nuestra vida. Si seguimos actuando de una manera incorrecta, pues entonces aún no hemos entrado en el orden de Dios y necesitamos entender que tenemos que estar en el orden de Dios. Amén, mis hermanos. Entonces, hay otra técnica con la que vamos a empezar. Ya vamos avanzando con la memorización de los libros, pero hoy les voy a sacar copias y les voy a dar uno a cada uno para que se lo lleven, lo empecemos a estudiar, lo empecemos a memorizar, de tal manera que empecemos a crear esa memorización, de tal manera que más adelante podamos, si yo les digo uno, ustedes me van a decir Génesis, si yo les digo sesenta y seis, ustedes me van a decir Apocalipsis, si yo les digo cinco, ustedes me van a decir Deuteronomio, si yo les digo diez, ¿qué me van a decir? ¿Cuál será? Porque a eso es donde poco a poco vamos a ir dominando, teniendo una habilidad mental, de tal manera que cuando nos pregunten, ¿verdad?, pues sepamos en dónde está ubicado ese libro o después de qué libro sigue, porque a veces la verdad, y es vergonzoso para nosotros que nos dicen, vamos a darle lectura en el culano libro y andamos buscando por donde no es, ¿sí o no?, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que tenemos en nuestras manos, dónde lo ubicamos, de qué nos habla ese libro, a lo mejor no lo vamos a saber al cien por ciento, pero de eso se trata, que empecemos a ver todos los libros de la Biblia, lo esencial, de tal manera que empecemos allá a tener ese conocimiento, pero tenemos que empezar por lo básico, que es por lo menos saber cuántos libros componen la Biblia, cuántos son del antiguo, cuántos son del nuevo, cuántos son de la ley, cuántos son proféticos, cuántos son históricos, cuántos son poéticos, de qué nos hablan los evangelios, qué nos habla Hechos, qué nos habla Apocalipsis, etc., ¿no? Entonces, todo eso no lo vamos a tener de la noche a la mañana, pero sí es importante que lo empecemos a tener en cuenta y empezar a esforzarnos un poquito más para empezar a memorizarnos todo lo que es lo básico de la Biblia, todos los libros que nos compone la Palabra de Dios. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia y su narrativa se divide en dos partes principales. Del capítulo 1 al 11 nos cuenta la historia de Dios y del mundo y luego tenemos los capítulos del 12 al 50 que vamos a aumentar aún la imagen y la narrativa, la historia o la historia de Dios y del hombre y nos vamos a encontrar con un sinfín de historias muy interesantes que tal vez a nosotros ya las hemos leído, algunos ya lo hemos leído, hemos escuchado muchos mensajes de esa Palabra de Dios, de hombres como Abraham, de hombres como Noé, de hombres como José, etc. Entonces, poco a poco nos vamos a ir adentrando en esos libros donde usted va a crear el interés de ir y escudriñar más, de querer aprender más, de conocer más de dónde viene y surge la Palabra de Dios, de dónde nosotros venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, la semana pasada empezamos a ver Génesis o parte del libro de Génesis, pero también vimos la cita de Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Lo buscamos, le vamos a dar un repasito, Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. ¿Lo tenemos? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Cuándo viene la paz al ser humano? Cuando viene el Señor a la vida del hombre, quita esa confusión, quita ese desorden en nuestra vida y lo podemos comparar con lo que inicia el libro de Génesis, en capítulo 1, versículo 1, que nos dice Génesis 1.1. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de Dios. ¿Creó Dios los cielos y la tierra? En la antigüedad o en el tiempo antiguo, los libros o los nombres de los libros, los títulos de los libros, se les ponía con la primera palabra o alguna de las primeras palabras con las que iniciaba el primer capítulo de lo que estaba hablando ese libro. En este caso, en el libro de Génesis, es la palabra en hebreo Bereshit, es precisamente en el principio, en el comienzo o en el inicio, y es por lo que empieza el libro de Génesis, Bereshit. En el principio, creó Dios, que es la palabra Bará, que nos lleva o contiene el sentido de crear de la nada, que es lo que el Señor hizo cuando empezó a ordenar esta tierra. Pero cómo se creó de la nada, lo que hoy vemos, lo que hoy podemos ver físicamente, lo que podemos palpar físicamente, que Dios empezó o creó de la nada, precisamente, lo que hoy vemos y empezó a dar orden a esta tierra. Ahora, ¿a quién le gusta vivir en el desorden? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, si podemos reflexionar un poco, ahorita decimos, a nadie nos gusta vivir en el desorden, pero si reflexionamos cómo era nuestra vida sin Dios, vivíamos en orden o estábamos en un total desorden, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, reflexionamos, no, no es que no me gusta vivir en el desorden, pero nuestra vida era un desorden, y alguien tuvo que venir a poner un orden, y ese fue Dios en nuestra vida. Si hoy lo vemos de esa manera, dices, es verdad, mi vida era un total desorden, tenía un tiradero por todos lados, ¿verdad? Porque vivíamos una vida totalmente desordenada, desenfrenada, metidos en lo que era la inmundicia del pecado, y tuvo que venir Dios a poner un orden, a quitar esto, a quitar aquello, y decirnos, o enseñarnos, trayendo esa convicción a nuestro corazón, viendo nuestra convicción, nuestra condición de cómo vivíamos en un total desorden, pero nosotros decíamos y pensábamos que vivíamos una vida bien, que estábamos bien, que el tener todo, cosas materiales, tener un buen trabajo, tener un buen salario, pero teníamos una vida vacía, una vida sin orden, una vida sin orden.